Ahora nos situamos en la ciudad de Belville, Córdoba, donde está radicada la empresa DHM Industria, representante para Argentina y Sudamérica de una marca legendaria en el sector rural como Hanomac, de origen alemán, afamada históricamente por la fortaleza de sus tractores, reinstalada en nuestro país con dos líneas de unidades. La marca dispone hace ya algunos años de una gama de tractores de media y baja potencia para distintas tareas y la oferta se amplió recientemente con una serie de palas cargadoras diseñadas especialmente para las labores agropecuarias. La línea Hanomac Farm, las palas cargadoras Hanomac Farm, tenemos cuatro modelos, las cuatro han surgido desde los implementos que venimos comercializando hace varios años ya en la línea Michigan, esto es una adaptación donde el mismo volumen de máquina con el mismo rodado tiene un equipamiento de un motor de menor potencia pero con mayor capacidad de balde y mayor altura de descarga permitiendo utilizar cualquiera de los cuatro modelos de estas palas en los mixers verticales. Hoy es un limitante la altura de los mixers y la capacidad de los baldes comparando con un tractor con pala esto le da una posibilidad al operario o al usuario de la pala cargadora de completar la actividad en un menor tiempo y por ende con una inversión menor en lo que respecta al recurso humano que pilotea esa unidad como del combustible asignado para cumplir con la tarea los cuatro modelos de que dispone la marca están orientados hacia pequeños productores que necesitan optimizar los tiempos de preparación de las raciones en la alimentación ganadera con un significativo ahorro de carburantes uno de los ítems con mayor incidencia en el costo de estas explotaciones acompaña al producto un inmejorable servicio post venta en una herramienta que uno utiliza para trabajar y con un fin que no es de esparcimiento como quizá otro tipo de productos la disponibilidad de repuesto y esta garantía de servicio de post venta es la tranquilidad de que el bien y el capital que estamos adquiriendo va a tener una amortización a largo plazo y va a brindar una confiabilidad de producto por sobre otras marcas del mercado el proceso bien aceitado gracias a la experiencia que nos han brindado los años nosotros tenemos concesionarios en todo el país y esto nos permite estar siempre cerca de cualquier usuario independientemente del lugar donde esta máquina se encuentre trabajando y la red de concesionarios también representan nuestra disponibilidad de repuestos lo que permite que por más que una máquina haya sido adquirida en una provincia estar trabajando en otra y siempre tener el recurso disponible para salir de cualquier eventualidad ya ya Gracias por ver el video.